¡Hola! Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta la primera emisión de la revista informativa Cántalo para que se te pegue, patrocinada por la clínica de cirugía cosmética número uno del sur de la Florida, My Cosmetic Surgery. Estamos en vivo y no estoy sola, porque voy a compartir estos 60 minutos con mi queridísima amiga Mariela Valdivia, que por ahí viene. Nosotros, como esta es la primera emisión, queremos explicarle más o menos de qué se trata. ¡Ay, ahí está Mariela! Hola Susana, hola, saludos a ti y a todos los televidentes que nos están acompañando. Bueno, precisamente esta es nuestra primera edición y vamos a estar hablando de todo. Vamos a tener secciones desde la clínica, desde el cuartico del doctor también. Y bueno, por supuesto, nos vamos a divertir, nos vamos a entretener y vamos a aprender, porque la mejor manera de aprender es divirtiéndose. Así mismo, y vamos a tener también consejos de belleza, de salud, en fin, vamos a aprender a comer sano, vamos a tener de todo en este programa. Se van a enredar con Mariela en las redes sociales, así que, nada, creo que no debemos demorar más. Exactamente. Vamos a cantar el número que se canta en todo Miami. Susana. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Y cántalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Bueno, esta tarde hemos elegido un tema que es mujer. Pero no se trata de mujeres con una talla S o M o XL, no. Son mujeres que, además de tener la medida que desean en su cuerpo porque se han sometido a alguna cirugía cosmética, también están hechas a la medida de la época. Ustedes saben que la sociedad cada día es más exigente. Pero las mujeres somos luchadoras, nosotros nos empeñamos en lograr cosas. Y un ejemplo de mujer de ese tipo es la invitada que tengo esta tarde. Ella se ha sometido a una cirugía en My Cosmetic Surgery, pero además ha fundado una orquesta de mujeres. Mercy, ya está al llegar, nos acompaña. Hola, Mercy, un gusto. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya tú me escuchaste que estamos hablando de mujeres a la medida. ¿En qué medida, y valga la redundancia, te ha ayudado la cirugía cosmética que te hiciste con nosotros? Bueno, me ha ayudado en todos los sentidos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Antes yo sentía un poco de complejos y pena a la hora de vestirme, mayormente a la hora de trabajar. Los vestuarios eran muy escotados y entonces me sentía de verdad muy incómoda. Y entonces ahora no tengo problema alguno, ya me ves. Bueno, vamos a explicarle a los televidentes que te hiciste un aumento de seno. Sí, me hizo un aumento de seno. Que es obvio. Súper bien, de verdad. Te sientes bien, eso te ha subido mucho la autoestima. Te ha subido la autoestima. Me siento más segura de mí. Y cuando me miro en el espejo digo, wow, gran cambio, de verdad que sí. Y sobre todo el trato en la clínica fue excelente. Me sentí como en casa, muy bien, la recuperación excelente. Los doctores, de verdad que se los aconsejo a todas las chicas, de verdad. Ven acá, Mercy. Tú sabes que por lo general, a las mujeres que se hacen una cirugía cosmética, ya sea un aumento de seno o una reducción o un levantamiento, todas las mujeres tenemos la costumbre de enseñarle el resultado a todo el mundo. Así es. ¿A ti te pasó lo mismo? Así mismo, no. Bueno, pues ahora, dime, dime. Sí, no, que después de eso, para mí todos los escotes son bienvenidos. Sí, pero lo que te quiero decir es que nosotras las mujeres tenemos la costumbre de cuando nos hacemos esa cirugía, le decimos a las amigas, mira cómo me quedo. Sí, así mismo, yo hice eso igual. De hecho, varias se embullaron conmigo, nos operamos como cuatro. Mis primas que también salieron muy bien y están muy contentas igual con sus resultados. Bueno, yo quiero proponerte una cosa, ya que esa es la costumbre de las mujeres cuando se operan de un aumento de seno y están muy contentas, yo te propongo que le enseñes las boobies a todos los televidentes que en este momento nos están mirando. Fíjate que nos ven en Nueva York, nos ven en Puerto Rico, nos ven en casi todos los Estados Unidos. ¿Tú te atreverías? No, no me respondas, no me respondas ahora, piénsalo, piénsalo un momentico. Y vamos a ir a ver un pedacito de la cirugía de Mercy allá en My Cosmetic Surgeon. Y usted no se vaya porque seguimos conversando con ella, tenemos muchísimas más cosas. Mariela viene ahorita con las redes sociales, tenemos al chef que nos va a enseñar a comer sano y fácil y tenemos muchísimas, muchísimas cosas más. Y mientras tanto, haga algo, marque el número 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Hemos terminado la cirugía. El próximo paso va a ser bueno poner el drape, es decir, el vendaje, para que ellas se mantengan en su mismo lugar y proteger la herida de cualquier tipo de contaminación. Se le puso un implante de 380 cc, se llevó hasta 400 cc, que es más o menos la medida que ella estaba buscando. Tiene un buen tamaño, tiene un buen volumen y me quedaron muy bonitas. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Bueno, Mercy, entonces, ¿qué por fin qué vas a hacer? ¿Le vas a enseñar las boobies al público para que las mujeres se embullen o no? Bueno, yo lo voy a seguir pensando, pero sí las invito a todas que se embullen, de verdad que sí. Bueno, y yo les invito a que se queden aquí con nosotros porque esta revista empezó, recién empezó y tenemos muchísimas cosas. Ahora, Mercy, tú eres la fundadora de una orquesta de mujeres. Sí, soy fundadora y cantante, se llama Las Chicas de Troya, nos fundamos hace recientemente, hace nada más que un mes y medio, pero bueno, venimos con buenos pasos y estaba escuchando al principio que estábamos hablando de la mujer a la medida. El grupo se llama Las Chicas de Troya y eso es lo que más queremos enfocar, la fuerza de la mujer, la mujer guerrera, valiente, que se levanta cada mañana a perseguir sus sueños. Ahora, cuéntame, Mercy, ¿cómo a ti se te ocurre fundar una orquesta de mujeres? Ahora que todos los colectivos artísticos tienden a ser cada vez más pequeños por razones obvias, económicas, de transporte, de ubicación, incluso, a nosotros nos hubiera encantado que ustedes vinieran, pero imagínate tú, 16 mujeres aquí en el set. Sí, bueno, como tal, nuestro manager y director del grupo se llama José Díaz, él fue el creador. Es el único hombre. Sí, bueno, tenemos tres hombres. José es nuestro manager, nuestro director y el fundador como tal del grupo, el de la idea. También tenemos nuestro director musical que se llama Julio y nuestro productor y representante Jim Ravello, al cual a todos les mando un besito. Y a las chicas también, chicas. Entonces, él quiso hacer esta idea de 16 chicas todas tocando, tocamos totalmente en vivo. Somos cuatro cantantes, tenemos percusionistas en timbal, conga, bongo, trombón, trompetas. Entonces, es una idea bien bonita, bien linda. Merci, ¿y cómo tú te las arreglas cuando, por ejemplo, de esas 16 mujeres que tú sabes que nosotros tenemos fama de ser conflictivas, de tener sus momentos, ¿cómo tú te las arreglas si de las 16, por ejemplo, 8 coinciden en los días difíciles de las mujeres? Bueno, casualmente nos llevamos bastante bien. Tenemos buena comunicación, buena vibra, tanto en el escenario como fuera. Nos ha pasado, antes de salir a escena, en la hora de prepararnos lo que es maquillaje, peluquería, todo al momento, chicas, apúrate. Pero bueno, tratamos de buscar un espacio ahí para todas y de ayudarnos. Y, Merci, tú sabes que hay una tradición, yo realmente no sabía hasta dónde, hay una gran tradición de orquestas femeninas en nuestro país. Imagínate que la primera se fundó en el año 1928 y fue una señora que tenía, era viuda, parece que estaba muy aburrida y tenía muchas hijas e hizo una orquesta que tocaba en la sala de su casa, me imagino que para las amistades y además para mantener entretenidas a tantas muchachas. Era un grupo como de 8 o 10. Después, una de las hijas de ella hizo otra orquesta en el año 30, hasta que en el año 32, ¿qué se funda? Las Anacaonas. Las Anacaonas. De hecho, hay chicas que tocan con nosotros que vienen de las Anacaonas, de las Canelas también. Y lo increíble de las Anacaonas es que se mantuvieron, bueno, el lugar más común que tocaban ellas era en los Aires Libres del Prado, esa zona maravillosa que ojalá algún día se vuelva a revivir y vuelva a tocar las orquestas en vivo. Ellas tocaban allí y lo increíble es que una de las fundadoras de las Anacaonas estuvo hasta la década del 70 tocando ahí con toda la orquesta, o sea, con las muchachas que se iban renovando, por supuesto, por razones obvias de la vida. Mercy, y otra cosa que descubrí, fíjate, haciendo la tarea para venir hoy y poder conversar un ratico. Resulta que en Egipto hay una orquesta de mujeres que todas son ciegas. Mira qué interesante. Búscalo en YouTube para que la veas. Las partituras están escritas en braille, pero, por supuesto, a la hora de tocar, hay un director musical que no aparece en escena y ellas tocan todo de oído. Imagínate cuántas piezas tienen que aprenderse de memoria. Y otra cosa más interesante todavía, una orquesta, me imagino que Japón, porque no pude determinar en qué país estaba, pero por las letras era un país asiático, que tocan completamente desnudas. Eso sí está, oh, tengo que buscarlo. Esa la tienes que buscar porque esa sí enseñan las boobies a todo el mundo, si hayan hecho o no se hayan hecho la cirugía, y a lo mejor haces una innovación aquí. Sí. Fíjate, es lo más interesante, porque la directora llega completamente vestida, las muchachas están paradas así detrás, están completamente desnudas, y ella llega, hace su performance, se va quitando la ropa, la va poniendo ahí. ¿Y el público? Y se queda, el público, mayoritariamente hombre. Hombre, supongo. Mayoritariamente hombre, me imagino que las mujeres, y además escapados de la casa. Ay, Dios mío. Eso lo supongo yo, pero bueno, ya conocemos a los hombres. Sí. Ya, Mercy, bueno, nada de esas cosas que te quería compartir contigo. No, está muy interesante, muy interesante. Búscala porque tú veas que es interesante. Mira, antes de que te vayas, quiero que me cantes algo, una cosita, aunque sea chiquitica, así a capela, y después vamos a ver un video de las chicas de Troya. Ok. Bueno, entonces te voy a cantar algo que se me ocurrió, ¿la recuerdas la otra vez? Que me estaba diciendo Mariela, qué gusto. Sí, vamos allá, dice. Si tu cuerpo quieres mejorar, My Cosmetic Surgery es el lugar. Caballero, vengan, se los aconsejo. Bueno, pues seguimos aquí en la revista informativa, cántalo para que se te pegue. Dentro de un ratito está Mariela con las redes ahí enredadas, les va a enseñar todo lo que pasa en las redes sociales. Y usted, por supuesto, siga con nosotros y haga lo que les dijo Mercy. Cante. Vamos a ver ahora el video de las chicas de Troya. 305-264-9636. Sé que quieres preguntarme dónde, cuándo y cómo todo terminó. Sé que tienes muchas dudas y que necesitas una explicación. Y aunque no te lo mereces, lo he intentado tantas veces. Hoy yo he decidido de una vez sacarte de mi corazón. No sabía que ocultabas y que mantenías otra relación. Pero encontré ese mensaje de un supuesto amigo que ayer te escribió. Te espero a la misma hora en el mismo lugar que hicimos el amor. No tenemos más que hablar y ahora te digo adiós. No hay un mañana que sea conmigo. Ya me cansé, no quiero nada de ti, no quiero nada contigo. No hay un mañana que esté atalado. Aunque al final ante esta historia hecha, tú la crees en el pasado. Como después de los años pudiste acabar con todo este amor y exponer tu cobardía así como si nada enfrente de los dos. Ahora sal por esa puerta, ya tu amor no me interesa. Lo que creció con un beso ahora es un adiós. No hay un mañana que sea contigo. Ya me cansé, no quiero nada de ti, no quiero nada contigo. No hay un mañana que esté atalado. Aunque al final ante esta historia hecha, tú la dejes en el pasado. No hay un mañana que sea conmigo. 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 Coges al por esa puerta y a tu amor no me interesa. Lai, 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 lai. 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 La chica de Troya. No hay un mañana que sea conmigo No hay un mañana que sea conmigo No hay un mañana que sea conmigo Oye, ¿verdad que suenan riquísimos esas chicas de Troya? De verdad que todo lo que nos proponemos las mujeres lo logramos y además con creces. Seguimos aquí por si no sintonizaste. Esta es la primera emisión de Cántalo para que se te pegue una revista informativa de la clínica número uno del sur de la Florida My Cosmetic Surgery que nos patrocina. Ahora, dentro de un momentico vamos a ver qué cosa está pasando en las redes sociales con Mariela Valdivia. Así que no se me vaya. Y si se quiere hacer una cirugía el mejor lugar es My Cosmetic Surgery. El número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. Quédate que todavía queda mucho. Hola, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes a ti nuevamente y a todos los televidentes. Sí, aquí me encuentro en las redes sociales en nuestro Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat. Por supuesto, le vamos a llevar a ustedes todo el acontecer de My Cosmetic Surgery. Así que quédese con nosotros. Nos vamos a una pausa. Sufres de várices, vellos no deseados. Los eliminamos para siempre. Desaparece tus líneas de expresión. Rejuvenece tu piel con plasma. Para la celulitis, cavitación. Me di a mi mujer por la máquina. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 Invierte en ti. Haz realidad tus sueños. Porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, el mejor financiamiento, los mejores precios y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Me sentí muy segura. Estoy muy satisfecha con todo el tratamiento del staff. Súper complacida con los médicos de aquí. De verdad que he tenido un cambio total. El trato muy bien. Las actividades son excelentes. Muy amables. A mi esposa la atendieron súper bien. Estoy muy contenta con mi cuerpo, con mi figura. Mi cirugía ha sido mi mejor inversión. La atención igual muy buena con las coordinadoras de cirugía. Me gusta el ambiente, bello el lugar. El médico que me atendió es divino, es excelente. Yo feliz. Me da diferencia totalmente. Siempre recomiendo la clínica My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery es lo mejor. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 Todos los procedimientos de belleza en un solo lugar. Aumento, reducción y levantamiento de senos, tomito, liposucción, Brazilian Body Lift, cirugía de la cara y los párpados, cirugía de nariz y orejas, reconstrucción vaginal, eliminación de las várices, depilación con laser, botox, Juvederm, radies y restylane para eliminar las líneas de expresión, rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis, cavitación. La primera consulta es gratis, la sonrisa también es gratis y si encuentras un mejor precio, no solo te lo igualamos, te lo mejoramos. 20 años otorgando belleza y cambiando vidas. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno del sur de la Florida. Llama al 305-264-9636. Nuestras operadoras siempre te están esperando. My Cosmetic Surgery, buenos días. ¿Cómo le puedo ayudar? My Cosmetic Surgery, good morning. How can I help you? Llama ya. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Niña, ¿tu papá es escultor? No, pero los doctores de My Cosmetic Surgery sí lo son. Mío. Porque somos la clínica número uno en todo el sur de la Florida. Número uno en doctores, número uno en trato y número uno en seguridad para la salud del paciente. Prepárate para este verano caliente. No lo pienses más. Llama ya. 305-264-9636. O cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. La verdad, la verdad, que el que no se haga un cambio en My Cosmetic Surgery en esta ciudad es porque está perdiendo el tiempo. Así que no lo pierdas tú y llama al 305-264-9636. Prepárate para el verano que ya está ahí al doblar de la esquina. Pero ahora, tengo el placer, el inmenso gusto de estar con una actriz joven, bella y que a pesar de su juventud y de su corta vida, tiene una hoja de vida bien intensa. No vamos a decir que larga porque no tiene tiempo de eso, pero sí bien intensa. Dentro de un ratito vamos a conversar con ella. Te doy la bienvenida, Amanda Libertad. Y ahora, les paso con Mariela que ya está lista para saber qué cosa está ocurriendo en las redes sociales. Y usted no se vaya, quédese ahí y vaya marcando 305-264-9636. Asimismo, enrédate conmigo en las redes sociales de My Cosmetic Surgery. Nosotros tenemos miles de mensajes positivos de pacientes satisfechos que por supuesto se han hecho procedimientos o cirugías cosméticas en la clínica número uno del sur de la Florida. De hecho, quisiera empezar hablándoles de nuestro Facebook. Nosotros, bueno, tenemos Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, por supuesto. Quisiera mencionarles el caso de, bueno, de una paciente muy satisfecha, Yaima Sánchez, quien se realizó un aumento de senos y ahora mismo eso está siendo viral en nuestro Facebook. Quisiera que el director de Ser Posible rodara esta imagen que está siendo viral en nuestro Facebook. Ahora mismo tenemos muchos seguidores también en Instagram. Instagram es una red muy joven para My Cosmetic Surgery. Independientemente de que llevamos alrededor de 20 años en el mercado de Miami, pues Instagram está siendo muy joven para nosotros, pero cada día tenemos más seguidores. No sé si me ayuda la producción con alguna de las imágenes que tenemos de nuestro Facebook para que usted las pueda compartir. Y de hecho, si no lo ha hecho todavía, debería hacerse fan de nuestra página. Me dicen que acá está. Ok. Tenemos aumento de senos en My Cosmetic Surgery, un video que ha sido totalmente viral. Ahí tenemos el aumento de senos con el doctor José Sayas, un cirujano reconocido, por supuesto, por el BOARD de la Florida. Acá lo estamos viendo. Y me gustaría que ustedes vieran el video. ¿Por qué no? Vean el video que se hizo tan viral en My Cosmetic Surgery. Se quedó preso acá arriba, como le expliqué anteriormente, y entonces hay que llevar la areola a la posición normal. Esto hay que hacerlo mediante una técnica quirúrgica de las tantas que hay de levantamiento del seno. ¿Ok? Y lo primero, ya hicimos el marcaje y ahora vamos a empezar la cirugía de este segundo seno. Y un poco para ilustrar, utilizamos un dispositivo que nos va a marcar concéntricamente la areola y nos va a dar la medida que nosotros queremos darle la medida, si más grande, más pequeña, etc. Esta es la cápsula de que le hablé hace un rato. ¿Ves? Esta es la cápsula. Esa cápsula, generalmente, en este paciente es normal, pero hay pacientes que tienen esta cápsula muy dura. Es lo que le hablaba de la complicación de la contractura capsular. En este caso es normal la cápsula. Hemos abierto la cápsula y ahora vamos a proceder a extraer el implante que ya tenía. Aquí lo tiene. Se trata de un implante de silicona texturizado. ¿Ok? Es un implante pequeño, relativamente pequeño. Y se ve amarillito así por el tiempo que hace que ya lo tiene y me imagino que también por la calidad del implante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El brindis es un levantamiento del seno que dado los parámetros que influyen en que el seno caiga ya sea fuera de la medida habitual. generalmente generalmente una mujer tiene entre la orquilla external y el pezón una distancia determinada que hace que el seno se vea con buena proyección y se vea en su posición. Una vez que pase el tiempo le da las pérdidas de peso los embarazos todo eso va a influir en que el seno vaya cayendo. Bien, en este momento acabamos de terminar la cirugía ya todo está en orden la paciente se va a sentir muy bien porque le quedaron muy bien realmente yo espero que dentro de unos 15 minutos ya pase para la recuperación y que todo vaya bien fue un éxito el resultado y como saben espero que les guste. Gracias. Oiga y usted puede comentar acerca de este video y de otras cosas también que siempre promociona My Cosmetic Surgery desde la clínica por supuesto. De hecho quería leerles uno de los reviews positivos por supuesto que tenemos es el caso de Ariznedi Sánchez dice me operé hace tres días con el doctor Jeffrey Lagraso me hizo un procedimiento de Tommy Todd con Lipo y es un equipo espectacular muchísimas gracias Ariznedi ella dice que pensó que iba a pasar mucho dolor y que al contrario todo fue un éxito y que su coordinadora Taylanis ahí lo pueden ver en la pantalla Taylanis les recomienda a todas esta muchacha es buenísima muchísimas gracias Ariznedi por tu comentario así como a todas las personas que se han dedicado a escribir un poquito en nuestras páginas de Facebook Twitter YouTube Instagram como les decía al principio yo sigo contigo Susana en esta tarde maravillosa primera tarde de My Cosmetic Surgery aquí en el canal Mega TV gracias Mariela muy interesante todas las cosas que dices y por supuesto síguenos en Facebook en Twitter en Instagram en todas las redes sociales que en todas estamos somos jóvenes en ese aspecto pero con mucha experiencia en cuanto a cirugías y procedimientos bueno como les decía anteriormente me acompaña una actriz joven una actriz bella una actriz que además es músico y que se llama Amanda Libertad bienvenida Amanda me da mucho gusto que estés aquí conmigo muchas gracias a ustedes a todos por invitarme al programa y de verdad estoy muy feliz de estar aquí Amanda estaba yo leyendo tu currículum tu hoja de vida y me llamó la atención que eres músico que eres profesora de música por supuesto de solfeo de teoría de todo lo que tenga que ver con la música y valga la redundancia pero además eres actriz además eres modelo y además otra cosa curiosísima que me llamó la atención es que aprendiste a bailar belly dance sí lo que estuvimos hablando hace un ratito fue lo único que aprendí a bailar porque sinceramente me encanta bailar me encanta moverme me encanta pero soy muy mala bailando en pareja de salsa merengue y todo no soy nada buena pero como es posible si eres músico si se supone que lleves el ritmo muy bien sí ¿no? y lo tengo super marcado y te hago las claves y puedo moverme bien y todo pero a la vez de hacerlo ya en pareja me cuesta mucho trabajo y definitivamente soy dos pies izquierdos o tres o cuatro todos los que quieras ahora Amanda ¿no te preocupa que tantas cosas que realizas la música la actuación el modelaje vayan a dispersar tu energía y no te permitan encaminarte hacia una sola cosa ¿qué te sientes más? ¿actriz? ¿música? ¿modelo? bueno la verdad es que todo ha ido llegando poco a poco a mi vida yo principalmente soy músico primero que todo soy músico porque estoy estudiando música desde que tengo cinco años he pasado por las manos de grandes maestros he estado en grandes lugares y me siento muy contenta de toda mi carrera y estoy muy feliz soy actriz soy actriz yo soy pianista y me siento actriz he trabajado mucho aquí en Miami estoy muy contenta gracias a microteatro por darme la oportunidad a la casa del teatro y a varios lugares y varias personas que me han ayudado y apoyado muchísimo con esto soy modelo de casualidad empecé a trabajar en la televisión como modelo y ya de ahí con varios fotógrafos bueno en univisión he estado trabajando en varios lugares y me siento muy contenta con eso pero lo de la danza árabe bueno fue un paso uno de los tantos pasos que he dado para hacer para divertirme porque me gusta mucho estar en el arte moverme hacer cosas e incluso he hecho exposiciones de pintura hice exposiciones de pintura en España que también pero yo creo que lo más importante es centrarte en qué quieres hacer en ese momento o qué la vida te está dando y qué oportunidades se te están abriendo en ese momento para tu poder desarrollarte y yo creo que en este momento pues me estoy desarrollando más como actriz como pianista como maestra de piano me encanta y como modelo también me encanta enseñar me gusta mucho Amanda ¿y cómo descubriste tú cuando uno empieza a tocar el piano desde muy niña ¿no? sí eras una niña y dijiste estoy tocando el piano pero sin embargo esto no es suficiente yo necesito expresarme de otra manera ¿cómo? ¿de qué manera? casual fue casual fue alguien que te vio que tú tenías condiciones un día dijiste ay voy a tocar y voy a recitar una poesía y en tu casa te dijeron muchacha tú tienes también madera como actriz bueno hay muchas historias hay muchas historias muy graciosas la primera es que cuando yo tenía tres años yo era bailarina de ballet y decía el maestro de ballet que yo me movía demasiado para ser bailarina de ballet que eso era demasiado que yo necesitaba algo como una conga o algo así me pusieron en baile español porque a mis padres les encantaba todo lo del artistaje como le dicen ellos en baile español la maestra le decía ella no sabe tocar las castañuelas mira ponla en clases de canto o algo porque ella lo que sí hace es que canta todas las canciones entonces me pusieron en música a los cinco años empecé ya seis, siete ya empecé en la escuela ya como tal de música y la maestra de piano le decía a mi mamá no mira ella no puede ser pianista porque ella tiene demasiadas inquietudes que sea actriz y así bueno cuando cumplí catorce, quince años mi padre no quería que yo fuera actriz y dije voy a hacer algo con mi vida yo no puedo yo necesito hacer más cosas más necesito llenarme y fue cuando empecé a hacer lo del belly dance y cuando mi padre me vio bailando así moviendo las caderas dijo no, 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 no actriz actriz no te preocupes prefería que tú fueras actriz a que fuera bailarina de belly dance bueno en definitiva lo que creo es que tus profesores de alguna manera todos se equivocaron y es que tú tenías muchas más potencialidades que las que ellos veían en ese momento a veces nosotros cometemos el error con nuestros hijos con nuestros amigos de encasillarlos en que puedes hacer una sola cosa y tú eres la prueba de que se pueden hacer muchas, muchísimas cosas déjame hacerte una pregunta un poquito indiscreta Amanda ¿te has hecho alguna cirugía cosmética? no ¿no? no ¿y te gustaría hacerte? bueno quién sabe no sé algo por aquí por allá bueno tú sabes el día que te decidas My Cosmetic Surgery es el lugar ideal me parece que es la mejor opción yo he estado como dice María la mirando todas las redes sociales son maravillosos los comentarios y si realmente algún día pues tomo la decisión de hacerme una cirugía estética incluso para mis amistades todos los que quieran pues vendría a este lugar definitivamente por todos los comentarios por los doctores y por todo me parece que es el lugar ideal para hacer una cirugía estética y te sientes ya que escuchaste anteriormente que estábamos hablando de mujeres a la medida y no de la medida estándar exacto medida física tú te sientes una mujer a la medida que has podido desarrollar todas esas potencialidades aunque todavía te queda mucho camino por recorrer y creo que va a ser de éxito muchas gracias yo creo que uno tiene que explotarse al máximo uno tiene que llegar al límite más grande que se pueda imaginar uno no debe estancarse a ver como explicarlo no por hablar mal del teatro ni de nada pero si yo quiero hacer cine quiero hacer televisión quiero hacer todo no voy a pensar que quizás no pueda llegar por mi físico o por lo que sea yo creo que una mujer primero que todo tiene que quererse a sí misma para poder llegar a donde quiera pero no solo las mujeres los hombres también todo el mundo yo creo que eso es algo personal y algo que tenemos que hacer todos creer primero en uno mismo para poder entonces realizarnos en cualquier cosa y además no ponerse límites que es lo más importante exactamente y si te haces una cirugía cosmética por supuesto que los límites se amplían muchísimo más porque la autoestima sube y uno se siente que puede llegar a donde quiera yo sí lo creo creo que y además en estos momentos uno puede decidir ser mejor físicamente como uno quiera sentirse si cree que la nariz tiene que ser de una manera o los senos o los glúteos o las piernas ya uno puede modificarse ya como quiera así que si tenemos esa posibilidad ¿por qué no aprovecharla? Bueno Amanda te doy muchísimas gracias y te deseo todo el éxito del mundo ojalá todo el mundo tuviera ese pensamiento esa forma de enfrentar a la vida vamos a hacer una pausita y seguimos conversando ¿te parece? Pues claro que sí claro que sí y bueno usted no se vaya ahora vaya a viajar con María la que le tiene una sorpresa esto es cántalo para que se te pegue y síguelo cantando exacto Susana gracias nuevamente efectivamente tengo una propuesta para usted porque una mujer a la medida y un hombre a la medida por supuesto debería estar viajando todo el tiempo y qué mejor que hacerlo a través de Goodbye Air esta agencia que usted puede ver en pantalla cuyo número de teléfono se encuentra precisamente ahí 305-364-5610 ese es el número de teléfono de Goodbye Air hay envíos de paquetería a Cuba también por supuesto hay viajes al Caribe viajes en cruce por supuesto a diferentes lugares del mundo y nada sencillamente les recomiendo Goodbye Air y mientras tanto vamos a ver qué piensan algunos de los miamenses en este momento acerca de las cirugías cosméticas y sobre todo de cómo el mercado de Miami se ha abierto a ellas adelante yo estaba en otra ciudad y aquí en Miami tiene las mujeres más jóvenes en Miami es lo más güey de aquí que todas quieren estar en la línea porque con la influencia latina el gusto por las curvas y además toda la influencia anglosajona del primer mundo de mujeres delgadas donde la estética y la imagen es lo primero pues las mujeres han unido han tomado lo mejor de ambas culturas y eligen cómo quieren verse bueno yo pienso que para verse rejuvenecida y bien bonita Miami es una ciudad de fiesta Miami es una ciudad de hombres mujeres playa sol arena Miami es una ciudad hermosa y las mujeres quieren ser hermosas en general se ve más bella se ve más moderna se ve más joven o mejor estéticamente si están gordas le gusta o sea lucir mejor con la cirugía tienen a alguien a quien presumirle quieren verse más jóvenes más perfiladas más lindas en fin y los hombres sobre todo le gusta mirar a mujeres bonitas porque es Miami eso es lo que le gusta a la gente oye es que todo el mundo ya en Miami en el mundo entero quiere estar bien quiere sentirse bien quiere verse bien y como tú decías Amanda hay que quererse y una de las cosas que contribuye a que uno se quiera no es verdad Mariela es verse bien cuando uno se mira al espejo y dice ay que bien me levanté hoy que bonita hoy tengo el bonito subido tú has oído eso yo tengo el bonito subido y entonces todo el mundo como uno se lo cree todo el mundo te dice ay que bonita estás hoy por cierto Mariela que bonita estás gracias Susana muchas gracias realmente es gracias a Beauty Couture Boutique una tienda en Hialeah Garden que por supuesto siempre la que me vista y se la recomiendo a todos ustedes Susana yo le quería hacer una pregunta a Amanda de esos comentarios que escuchaste bueno había algunas personas que realmente no quieren hacerse cirugías cosméticas pero es que no solamente cirugías tenemos en My Cosmetic Surgery sino también tratamientos cosméticos has pensado tú Amanda libertad en realizarse digamos el tratamiento con laser el de las venitas varicosas ¿alguno de ellos? sí sí por favor yo quiero quitarme los vellos de las piernas bueno pues nada estás invitada ¿verdad Susana? claro que sí estás invitada a My Cosmetic y además mira ya el laser que tenemos es el más moderno del mercado es un laser que no duele es un laser que te desaparece en la tercera sesión ya no te tienes que rasurar más que es una tarea tan 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 pesada y ahora en este momento tenemos ofertas así que ya sabes lo que tienes que hacer marcar el 305-264-9636 Amanda quería hacerte una pregunta ¿qué estás haciendo en este momento? bueno ahora mismo hace un fin de semana terminamos en microteatro una obra musical una comedia musical terminamos ahora esa temporada que fue maravillosa exitosa la verdad la pasamos muy bien y bueno tengo muchas sorpresas pero es que no las puedo decir tengo proyectos en Los Ángeles de teatro mucho teatro para Los Ángeles y proyectos aquí en la televisión entonces pues voy a estar yendo y viniendo para acá no puedo decir nada porque tú sabes nosotros los cubanos tenemos el dicho este de que en boca cerrada no entran mosca y además no cuentan las cosas para que no se te echen a perder mira ¿sabes qué? sería interesante que le explicaras un poquito brevemente a las personas que nos están mirando que en este momento son muchísimas estoy segura que cosa es microteatro porque aunque ya hace mucho tiempo que el microteatro está aquí en la ciudad de Miami muchas personas ni siquiera saben de qué se trata microteatro yo no sabía de qué se trataba microteatro hasta que fui y vi siete contenedores en un espacio muy abierto bueno un bar y todo yo dije ¿qué es esto? y fui y resulta ser que fue maravilloso porque en cada contenedor hay obras de teatro de 15 minutos además a un precio muy barato o sea muy accesible para todo tipo de público cada obra de teatro son de 15 minutos y ya después cuando fui como actriz fue muy difícil porque son 15 minutos descansas 5 vuelves 15 minutos descansas 5 y vuelves y vuelves y vuelves hasta que termina tu horario porque está horario prime y horario golfa que el prime es de 8 a 11 de 8 a 11 y de 11 a 1 está golfa pero la verdad es que es maravilloso es una manera de promover el arte y el teatro y la pasamos muy bien tanto los actores como el público que va y se divierte muchísimo está en 1490 Biscayne Boulevard así que no se lo pueden perder viernes sábados y domingos ya gracias Amanda muchísimas gracias por tu visita muchísimas gracias por tu entrevista que ha sido de verdad muy entretenida y igual que no se pueden perder microteatro no se pueden perder la oportunidad de hacerse ese cambio esto es cántalo para que se te pegue una revista informativa que estrenó hoy estamos en vivo Mariela Valdivia y yo 3052649636 y cántalo para que se te pegue todos los procedimientos de belleza en un solo lugar aumento reducción levantamiento de senos tomito liposucción brasilian body lift cirugía de la cara y los párpados cirugía de nariz y orejas reconstrucción vaginal eliminación de las varices depilación con laser botox juvederm radies y restylane para eliminar las líneas de expresión rejuvenecimiento de la piel con plasma y para la celulitis cavitación la primera consulta es gratis la sonrisa también es gratis y si encuentras un mejor precio no solo te lo igualamos te lo mejoramos 20 años otorgando belleza y cambiando vidas My Cosmetic Surgery la clínica número 1 del sur de la Florida llama al 305-264-9636 nuestras operadoras siempre te están esperando My Cosmetic Surgery buenos días como le puedo ayudar My Cosmetic Surgery good morning how can I help you llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 ¿qué tú te hiciste? voy a 305-264-9636 cántalo para que se te pegue ¿qué están haciendo? jugando mami 305-264-9636 sí, ya sé llama ahora mismo a My Cosmetic Surgery y si no tienes donde anotar cántalo para que se te pegue 305-264-9636 la gente me pregunta ¿de dónde sacas tu belleza latina? me meto por la maquinita de My Cosmetic Surgery donde los sueños con curvas se hacen realidad tummy tuck liposucción Brazilian butt lift aumento de senos eliminación de arrugas y varices todo en un solo lugar My Cosmetic Surgery llama ya 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 oiga May hablando de cirugías cosméticas seguramente usted se está preguntando ¿cuándo fue que se realizó la primera cirugía cosmética de la historia o cuándo comenzó a llamarse precisamente cirugía plástica cirugía cosmética pues para eso les presento la nota curiosa una sección que tendremos siempre en el programa cántalo para que se te pegue que auspicia My Cosmetic Surgery ahí les va la cirugía nació con el propio hombre y con el deseo de mejorar los daños a su cuerpo vulnerable tanto en la mitología griega como en las civilizaciones precolombinas por solo citar algunos ejemplos ya existían deidades que se enfocaban en esta especialidad de la medicina la primera cirugía la primera cirugía reconstructiva que se conoce en la historia corresponde a Egipto y está recogida en el papiro de Ebers escrito alrededor del año 1500 antes de Cristo en él se describe la técnica de colgajos térmicos o muestras de piel para reparar la nariz lo que años más tarde se conoció como el método indiano en el mundo romano la destrucción de la pirámide nasal era una complicación muy frecuente por lo que se tomaron medidas para repararla con la técnica de la rinoplastía luego se hizo frecuente la manufactura de prótesis metálicas algunas de las cuales llegaron a ser de plata sin embargo no es hasta varios siglos después que se introduce el término de cirugía plástica haciendo alusión a la capacidad de moldear poco después del año 1800 se publica el primer catálogo de cirugía plástica moderna a partir de entonces por todo el mundo se sumaron médicos y técnicas que incorporaban a la cirugía general el componente estético con el propósito de mejorar la apariencia de los pacientes oye que interesante esa nota curiosa de la cirugía cosmética la verdad que no me podía imaginar cuánto tiempo hace que ya las personas las mujeres los hombres quieren ser más bellos o más bellas esto es cántalo para que se te pegue por si nos sintonizaste en este momento esto es una revista informativa que está auspiciada por la clínica número uno de cirugía cosmética en el sur de la florida my cosmetic surgery el número 3052649636 pero ahora quiero que vayan con mariela que se queden ahí porque mariela está con una persona muy especial una cosmetóloga especialista de nuestra clínica que les va a dar consejos muy 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 interesantes así que quédense con nosotros gracias susana precisamente efectivamente tengo aquí a edeliza moredo ella es nuestra cosmetóloga en my cosmetic surgery y quería preguntarte edeliza ahora mismo las mujeres y hombres estamos afrontando algunos problemas con la piel ese órgano que es el más largo del cuerpo el más grande del cuerpo como se dice y quería preguntarte precisamente cuáles son estos problemas que estamos afrontando actualmente bueno realmente la piel es el órgano más extenso que tenemos en nuestra economía y si efectivamente es justo el espejo de presentación muchas veces de las personas y todo cuanto acontece en ella pues es motivo de preocupación muchas veces es algo que nos disminuye nuestra autoestima y queremos solucionar dentro de las causas que con más frecuencia llaman la atención y hace que la persona vaya a la ayuda o a buscar consejos de algún cosmetólogo es justamente aquellas manchas que tanto perjudican nuestra autoestima a la hora de realizar cualquier actividad y compartir con las personas por supuesto y precisamente las causas de estas manchas supongo que deben ser múltiples las causas de las manchas en la piel pueden ser el sol puede ser quizás el estrés porque bueno estando en My Cosmetic Surgery uno aprende muchísimo realmente con cosmetólogos con todos los especialistas que están ahí siempre viéndonos ¿cuáles son algunos de los tratamientos que existen en la clínica My Cosmetic Surgery para aquellas personas que tienen manchas en su rostro en la piel del rostro y bueno que quieren mejorarlas? efectivamente estas manchas que están sobre todo en el rostro sobre todo el melasma y aquellas manchas de hiperpigmentación residuales o secundarias pues es un motivo de buscar siempre ayuda para tratar de solucionar el problema son de causas multifactoriales son varias las causas y como dijiste efectivamente el sol es el enemigo número uno de la piel en ese sentido es el responsable no solo de las manchas que tanto nos preocupan sino también de algunas afecciones que dermatológicamente pudieran perjudicar la salud de la persona están dentro de ella también otros factores como son los factores hormonales la edad factores también genéticos que afectan o propician este tipo de manchas y por suerte en nuestra clínica pues contamos con una serie de procedimientos que pudieran minimizar y eliminar estas manchas quisiera doctora también que le diera por supuesto en este momento nos está viendo la familia en casa la mujer ama de casa o no el niño el abuelo en fin y yo quisiera que diera también algunas recetas de cómo eliminar ciertas manchas de la piel recetas caseras que se pueden hacer precisamente en el hogar pero será en un momento porque ahora mismo vamos a una pausa y luego pasaremos después de hablar con usted por supuesto con Susana y nuestro querido amigo el chef que ahí se ven en pantalla que tiene algo bien preparado y yo muerta del hambre por supuesto aquí estoy con Jake el nuestro chef le doy la bienvenida muchas felicidades y mucho éxito en este nuevo espacio cántalo para que se te pegue gracias gracias bueno Jake está preparando algo que se ve riquísimo dime qué cosa vas a preparar bueno es una ensalada bien fácil rápida de hacer pero sobre todo muy saludable y para mantenerse así con esa figura de cántalo para que se te pegue les recomiendo hacer esto que es bien fácil aquí están todos los ingredientes usted puede tomar nota puede variar esto es a tu gusto verdad usted puede utilizar los ingredientes que tenga en casa como es el caso del pepino vamos a utilizar maíz vamos a utilizar diferentes pimientos vamos a utilizar aceite de oliva vamos a utilizar este dressing que es bien saludable porque bueno tiene un toque especial que después les voy a explicar vamos a utilizar el tiempo que se nos va y ahora así que ahora hacemos una pausa y después regresamos y sigues y sigues explicando desde la clínica fíjate fíjate qué cosa se hace desde la clínica y regresamos contigo y aquí me encuentro con una de las pacientes de My Cosmetic Surgery Mercy Hernández no es paciente nueva ya viene haciéndose algunos tratamientos con nosotros se ha hecho el tratamiento para la eliminación de las varices se hizo cirugía de párpados que aún como la pueden ver está en recuperación y casualmente hoy visita My Cosmetic Surgery para hacerse el botox ¿cómo te has sentido en My Cosmetic Surgery? bueno me he sentido extremadamente muy bien por el trato de los médicos de las enfermeras del personal de la administración y realmente yo sé me siento como en mi casa y sé que estoy entre personas profesionales que saben lo que están haciendo y para cambiar por supuesto mi vida según han contado por ahí que eres una de las pacientes predilectas de aquí de My Cosmetic Surgery ¿qué te piensas hacer? ¿cómo te has sentido después del que supe que te hiciste en la cirugía de párpado ¿cómo te sentiste? ¿tuviste una buena recuperación? ¿cuánto tiempo estuviste? la recuperación me llevó dos semanas porque la cirugía fue ¿fue bien? sí, bien pero dos semanas ¿recomendarías a todas tus amigas para que vengan a My Cosmetic Surgery? por supuesto ¿qué les tienes que decir? nada que vengan para acá para sentirse mejor y cambiar su vida cambiar su imagen sentirse más conforme con uno mismo y sabes una de las cosas que más me gustan de My Cosmetic Surgery es que tienen una atención personalizada así que ahora mismo voy a dejar que ya pase el doctor y su asistente para que hagan tu procedimiento de Botox y te voy a esperar afuera a ver cómo quedas de bella gracias gracias y casi se nos está acabando el tiempo pero por supuesto quiero cerrar el tema con Edeliza nuestra cosmetóloga porque está bien interesante las manchas en la piel ¿cómo se eliminan en My Cosmetic Surgery? en My Cosmetic Surgery tenemos la posibilidad de ofrecer la microdemagración tenemos también laser para este tratamiento de manchas que también es beneficioso igual que para la depilación pues para las manchas tenemos también la plasmoterapia que es plasma rico en plaquetas así como los diferentes tipos de peeling y rapidito en casa doctora ¿qué puede hacer esa persona en casa que necesita salir hoy mismo para una fiesta? precisamente esa persona en casa también tiene desde la comodidad del hogar puede utilizar productos naturales una mascarilla de perejil y pepino es excelente para tener un gluten resplandeciente lo sano y juvenil para mostrar esta noche ya usted lo sabe muchísimas gracias Edeliza y saludable por supuesto y resplandeciente está esa comida de Jake el paso con Susana y me voy para allá estoy aquí si quieren que tu cuerpo sea una sensación My Cosmetic Surgery es la solución lo dice esto Miami está pegando las redes cántalo para que se te ve 305-124-9636 My Cosmetic Surgery bueno y aquí está todo listo mira eso me han puesto a trabajar me han puesto a cocinar aquí que Susana Pérez te cocine así es bueno muchísimas gracias cuenta Janker bueno y aquí ya Susana está salteando los camarones a los camarones le vamos a poner un toque especial le vamos a poner maní ay que rico y vamos a saltear con muy poca cantidad de mantequilla recuerde que si está haciendo una dieta no les recomiendo utilizar mucha cantidad aquí tenemos previamente cortada la lechuga en este caso una romei que le vamos a poner este dressing que es un dressing agridulce es como un honey mustang que tiene un sabor bien agradable le vamos a poner estos pimientos de colores lo vamos a saltear le vamos a poner el kimbombó que tú me vas a ayudar me vas a ayudar a ponerle el kimbombó por supuesto se lo pongo ahí esto y entonces usted puede combinarlo recuerde que esto es a su gusto puede combinar otros ingredientes puede utilizar otros vegetales otras frutas lo más importante es que usted cuide su alimentación y recuerde que si quiere tener una vida sana ¿por qué? consumir los vegetales y venir acá a Más Comer y Suir al 305-264-9636 cántalo para que se te pegue así mismo 305-264-9636 bueno vamos a ponerle un poquito de pepino que previamente como ven está cortado finamente es decir en dados pequeños vamos a ponerle un poquito de maíz una cosa que te quería preguntar en lo que le pones el maíz cuando vas a hacer un plato que se llame cántalo para que se te pegue y yo soy la primera candidata para comer bueno vamos también a los amigos televidentes que nos pueden enviar también sus solicitudes las propuestas mañana vamos a preparar un jugo tonificante sobre todo para eliminar un poco la grasa después de una operación que olor más rico que bien recetas sumamente saludables por supuesto y que se pueden combinar con todo verdad y a esa hora de la tarde viene muy bien para aquellas personas que están en casa como no a ver aquí ya tenemos ya previamente la ensalada lista como ven es una combinación bien rápida bien fácil de hacer pero sobre todo muy rico estoy seguro que a los amigos televidentes les va a encantar y la próxima vez te pones a cocinar tú Mariela sí, sí, claro y entonces después le vamos a poner en este caso los camarones pero usted si no tiene camarones puede utilizar pollo, atún lo que tenga en casa por supuesto siempre a su gusto porque esto es un espacio que está dedicado a todos los que aman la cocina y a tener una figura así como la de Mariela como la de Susana y como las invitadas de hoy Jakel te quería preguntar siempre se utiliza mantequilla es más aconsejable yo recomiendo en este caso el aceite de oliva ok y la mantequilla para qué la tienes acá la mantequilla para saltear los camarones vemos el olor darle un poquito de sabor y de color a los camarones en este caso la ensalada a mí me gusta ponerle aceite de oliva un poquito usted si quiere puede consumir esto así ya por supuesto lo puede comer con lo que tenga Jakel es que el aceite de oliva es rico hasta con el café con leche yo todavía no puedo probar un poquitico ¿verdad Jakel? no todavía hasta el final ya tengo mi tenedor bueno aquí ya está todo listo solamente falta colocarle los camarones Susana yo creo que seguimos acá pero podemos despedir perfectamente el programa y nos quedamos a comer pero invitarlos a que mañana no deje de sintonizarnos de 4 a 5 de la tarde estamos en vivo siempre María la Valdivia y Susana Pérez y con Jakel que nos va a hacer cada día un plato riquísimo y cada día vamos a tener invitados especiales y vamos a tener videos y vamos a tener música y vamos a tener diversión y vamos a aprender algo nuevo ojo mañana no se lo pierda sí vamos a tener el tema de la relación de pareja y la cirugía cosmética bye bye gracias